ya vino a poder hablar del ajero ay un pasillo de honor para julito Ebra estaba en carro la fue a traer limusina ¿dónde está? ¿dónde está julito? María de julito vamos a tener una chica enamorada de julio que julio se perdió no sé, ella va a venir que está enamorada de julio ajá, acabas porque veo julio julio armando ya va a venir julio ahí viene creo julio no quiero a la maría vení más a ver va a venir julio este mira a ver hay que ver en que lo ponemos no sé si cabe en las charolas más chiquitas en las o hay unos platos así ahí uno se puede poner eh tiene que ser unos platos que hay así grandes redondos de plástico ahí hay que ponernos y que estén destapados también no importa un pasillo por favor así es venga abuelito así dijo dice la Laura la Laura no miente María los niños no mienten los niños no mienten pues mire María piense que julio la mandó a llamar por una buena causa yo no sabía en la calle estaba en la calle estaba en la calle estaba la que es pelada venga cuántos hijos tiene usted María cinco cinco hijos me llega este está embarazada también no no yo no dije no si viene no si viene otra ajá viene otra entonces María fíjese que julito la la mandó a llamar por una buena causa fíjese que él dijo que amablemente una de las de las canatas que va a recibir la familia de él porque va a recibir tres la familia de él, que va a ser la de Saúl y la de papá, entonces la de él son tres entonces dijo que él amablemente la va a donar a su familia pero si él no quiere donarla entonces dijo ella, si él no quiere entonces yo la voy a donar la mía, porque va a estar la maruca que conja suficiente entonces por eso que la en julio va, teniendo tres y nos acompañan con eso cabal, cabal entonces por esa razón es que Julito la mandó a llamar así que, pero la vamos a hacer la pregunta del millón María, a usted le ama atención y a muchachos le gusta a muchachos la va a dar esto, esto, esto ah que si va, allá abajo ah la maruca dice la verdad no, no miente yo me quedo a la maría ahí abajo desto va entonces mi gente no ha過 un abrazo bonito, algo de bienvenida esta school, me acabo así con ella cercando una sonrisa Mechuga si a usted le digo yo que abraza a la maría la abraza Dele quiero ver A Miguel usted Chuy usted le abrazaría Y usted Garza Y usted matabrazaría a la maría de bienvenida Dele pues Dele pues Yo también Yo también Con Chagui Y usted Julito la abrazaría Estás celazo porque todo la abraza Ah Mire Mire Yo creo que vamos a traer Todos los días a la maría porque solo se abre el aula Solo se abre el aula Hola Hola Y yo le digo María le dice que Julio la manda a llamar porque le va a regalar la ganaza De carguita Julio la manda a llamar Y se va a la puerta cuando yo le voy a estar en la calle ya es pierdo Sí, sí, sí Bueno Entonces estamos listos ya El sonido está listo Bueno, bienvenida María La puede llevar a sentar por favor Julito Ah, lo que dijimos tío de la María Que no se sienta jugando No, ya dijimos Ya dijimos Pero va a que usted la va a regalar Julito ¿Ah? ¿Usted le va a dar la suya? ¿Qué? ¿La ganaza? Sí Va, eh Gracias Julito, gracias Eso Eso se llama Sí, claro Dele un abrazo No se pone celosa, ¿verdad María? Eso está Mire, 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 mire María Se está quitando Ay, déjelo No, no se ¿No se pone celosa? No Espera cuando Chaggy mira el video Ah, que no es celoso ¿Por qué? ¿Por qué cree que Chaggy ya no nos ha dejado la bicicleta? Ah, ya no Por culpa de Julio Chaggy dice que nadie del 4G quiere pasar la bicicleta Pues, no Por culpa de Julio No Ella, él no es celoso Ah, mal es compartir sí o no Vaya, vea No, la verdad que buena obra Julito La verdad que en este tiempo es de compartir Como estábamos diciendo con Blaquita Es tiempo de compartir, de dar, de regalar De recibir también Sí, también De recibir las bendiciones de yo, claro Y las bendiciones Si uno puede compartirla Por supuesto, compartirla, verdad ¿Cuántos hijos tiene que tiene María? Cinco Cinco hijos Vale Entonces, imagínese ¿Y su esposo de qué trabaja María? De bicicleta O sea, de reparar bicicleta, verdad Sí Y más que una vez que no Imagínese ¿Cuánto gana más o menos aproximadamente el diariamente? A ver que cinco dólares A ver que dos coras Dos coras a veces Vuela La venta Imagínese ¿Y con eso sobreviví en siete personas? Seguido Seguido A usted va a lavar ajeno Ah, vaya ¿Usted ahí le da lavar? ¿Usted ahí o no? A lavar Ah, ok, ok Vaya, imagínese Julito Buena ayuda a las que le va a dar Cuando usted estaba chiquito Ah, de verdad Ah O sea, que usted viene siendo la nana de él Así le dicen la nana Le dicen la que cuida, verdad A los niños pequeños La nana O la Entonces Ajá, la nani Ajá, la nani Ah, no, la nani anda buscando La nani también va a regalar la canasta de él A una familia de Magui Dijo que iba a ir a buscarla Así que a ver si viene más ratito Bueno María Este Julio la va a llevar a sentarse por ahí Pase La niña Natalia Ajá, ajá 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 Jajajaja Mal hasta la broma Ajá, ajá Pero entonces yo creo que ya estamos listos para comenzar ¿Estamos ya? Chico, gracias Cuenta que le pongo todo le das el cuello Yo pego a la papa Jajá Jujito ¿Cómo se siente de tener a su vida aquí, Julito? Bien, bien, te voy a dar. ¡Feliz de la vida! Hola. Bastante feliz. ¡Hola! Hola. ¡Tan lindo! ¡Hola! Vino el toque por fin. Dijo que iba a venir el toque. ¡Ey! ¡Allá está libre! ¡Ey! ¡Allá está libre! ¡Ey! ¡Allá está libre! ¡Ey! ¡Allá está libre! ¿Qué? ¿No le dijeron? Dijo que iba a venir, pero no le he... ¡Ah! ¡Espacado aquí! ¿Sí, por eso? ¡Ah! 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 ¡Pero que sí va a venir! ¿No le dijeron que está por ahí, Doc? ¡No! ¡No le dijeron que está por ahí, Doc! ¡No le dijeron que está por ahí, Doc! ¡No le dijeron que está por ahí, Doc! ¡Me dijo que sí lo ve! ¡Ah, ok! ¡Pregúntale! ¡Ah! ¡No puede! ¡Mi niño pidiolo! ¡Achín! ¡Ingeniero! ¡Eguate aquella escalera, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y! ¡Me entiende! Bueno, entonces, comenzamos. ¡Gracias! ¡Ay, no! ¿Pues eso? ¡Ay, déjesela! ¡Sí! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Saca el chambre! ¡Saca el chambre vos! ¡Hola, amiga! ¡Hola, Don Jonathan! ¡Saca el chambre! Bueno, este... ¿Qué hora es? ¿Quién me dice el programa? ¡Ehhh! ¡Las 6 casi, mamá! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Y vamos a pasar 5,5,5,5,6! ¡Y vamos para amanecer! ¡Para chivo! ¡Entonces! ¡ shoutá-ta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Mira que chivo perdido! ¡Vaya! ¡Hola! ¿Qué pasó? Vamos a subir... ¡Vaya, pasó! Este... ¿Ingenero? ¿Ingenero? ... ¡Traigale escalera que se llevó porfa! ¡Para acá, para la bolera de arriba! ¡BuenoEN! de usted está burlando de usted está burlando Armando, mire tal vez se emociona vaya, vaya, vaya si, si, claro no sé si tiene ya por lo menos una bolsita, bien tiene una bolsita vení, o sea ponela ahí y ya te voy a decir lo que va a hacer ¿quién le ayudó al ingeniero? muchas de los hombres póngala ahí para subirse porfa cabal ven ingeniero se me olvidó arreglar mi regalo de amigos secretos público entonces necesito que me baje la caja más grande que está ahí porque ahí lo voy a envolver una caja que está ahí chula ah, la del aire o sea, tal vez no la más grande pero una mediana ¿la más larga? no, porque está muy bajita ¿una más larga? ajá, una de las grandecitas ¿y yo la voy a envolver? sí, allá la llevan al cuarto ahí, ahí le dice Yancy, porfa hola ¿a quién le pongo de primera? ¿de qué? ¿cuándo vayan a...? ¿de Cato? ajá ¿quiénes son? cuatro hay dos que se lanzan y hay dos que... cuatro son A, B, Bull, T ¿quién? y ella también va a envolver pero es la que lleva aquí, ¿no? el B es muy bonito entonces también que la ganta los vicos va, chivo entonces buenas noches bienvenidos ¿por qué no hay? ¿qué es? mmmm... el papel tampoco hay va, entonces es una bolsa este... bueno, bienvenidos a todos gracias por haberse hecho presentes a cada uno de ustedes a todos los que conforman la familia de Sabor 4K a esta noche de convivio de comunión familiar de todo el Sabor 4K vamos a pasar listas ¡junta! ¡Hola! ¡ye! quiero ver ¿quién más? ¡la niña Julia! no vino ah, sí, ella está jajaja no, mentira este... alguien que falta que levante la mano quiero ver ¿hola? ahí está buena ah, sí, está ochiva este... ¿me ayuda con aquello, porfa? los regalos míos el regalo mío gracias este... no, solo usted suficiente solo usted suficiente allá allá va Papi Schuber vaya, entonces este... va, chivo entonces comenzamos están los juniors presentes juniors levanten la mano los juniors, por favor quiero ver uno, dos, tres, cuatro cinco, seis siete pase a sentarse por favor Coqui también ustedes siéntense ahorita no te han hecho nada siéntense ahí por favor todo el que haya venido por favor tome un asiento un lugarcito por ahí eso le gusta a ella casi no le gusta ¿quién está en la cocina todavía trabajando? que pasen a sentarse bueno, entonces vamos a pasar consulta consulta cabal ya doctor bueno, vamos a pasar lista está ¿quién está? no le gusta